Estuvimos esperando mucho tiempo para decirte esto. Estamos felices de saber que la diversión volverá a ser parte del parque. Fueron varios meses desde casa. Buscando nuevas formas de convivir. Pero el parque con sota nunca se fue. Los animales siguen aquí. Las atracciones, nuestros escenarios siguen aquí. Los colaboradores seguimos aquí. Pero nos hacías falta tú. Por eso queremos contarte que el parque con sota vuelve a abrir sus puertas. Estamos listos de todas las maneras para recibirte. Es hora de volver a reír, gozar, disfrutar, vivir y pasear en el parque con sota. ¡Gracias!